Muy buenos días a todos, en este día tan especial. Permítanme salir del protocolo. Los familiares de los caídos, los veteranos de guerra, durante estos 37 años, practicamos una terapia que fue muy importante y sanadora. Yo quiero compartir esa terapia con ustedes y en un solo abrazo, abrazarlos a todos. Siento muchísima emoción estar acompañados hoy con un héroe de la guerra, como es Pablo Carvallo, un piloto que brindó, ofreció su vida. Le tocó, como él dice, volver. Pero podría haber sido uno más de los tantos pilotos que pasaron por este avión escuela. Me siento acompañado con todos los veteranos de la provincia de Río Negro. ¿Qué más se puede pedir en un día así? Yo hace 37 años, un 24 de mayo, me encontraba luchando contra el enemigo histórico, aquel de 1806 y en adelante. Y estábamos codo a codo con los veteranos de guerra. 37 años, una historia nueva, joven. Pero para los veteranos, les puedo asegurar que fue bastante dura. Pablo dice, nos faltan 113 años para cumplir... Perdón, Pablo, hago mía tu palabra. Ahora, nos faltan 113 años para cumplir los 150 años que por aquel 82 se cumplían y no habíamos hecho un reclamo firme sobre la soberanía de nuestras siglas. Y de eso se trata hoy. Este memorial que habla, este memorial que es memoria, este parque que hoy está inaugurándose, es eso, es memoria. Para que esa guerra no nos vuelva a suceder, porque el 14 de junio le pusimos armamento ante aquel invasor, pero agarramos otro arma que es más importante, que es la perseverancia, la palabra y el reclamo permanente. En eso estamos. Pero no dejemos pasar 113 años. Esperemos que se cumplan otros 150. No, es mucho tiempo. Nuestro país hoy necesita de todos nosotros. Y sobre todo de este presente, pero necesita también del futuro. Y les puedo asegurar que es ahí donde queremos trabajar, los veteranos de guerra. Nosotros decimos siempre, la guerra es un error, fue un error y un horror. Pero la vivimos, acá estamos. Entonces esa guerra nos tiene que enseñarnos, habernos enseñado que tenemos que seguir la batalla con otras armas, que son estas, la memoria, la perseverancia y volcarlo al futuro. El futuro son estos chicos que hoy nos están acompañando y a los cuales les agradezco un montón. De parte de todos los veteranos les agradecemos un montón que estén presentes. Porque ustedes, ustedes son los que van a tener que agarrar la bandera. Nuestra bandera, esa que nos identifica como país, esa celeste y blanco que tenemos que empezar a respetar más. Esa bandera es nuestro símbolo, los patrios. Tenemos que recuperar valores, chicos. Eso es mejor transmitirles esto. Recuperemos valores. Nuestro himno nacional es la canción patria. Canté volar con fuerza. Cuando un país se hace soberana, soberanamente, más fuerte, el ser nacional sale, va a ser mucho más difícil que vengan otras culturas y otros invasores a por lo nuestro. Así que chicos, los invito a eso. Yo me podría hablar mucho de Malvinas, pero yo quiero respetar a las autoridades que hoy nos visitan. Decirles al brigadier Noti, decirle al comodoro Hernández, cuando los doce técnicos vinieron a realizar la tarea, me dijeron, veteranos, acá queda un hijo nuestro. Porque ese avión es un hijo para los señores de la Fuerza Aérea y en especial para la sectoría de Tandil. Entonces yo les quiero decir, humildemente, dentro de todo lo que podemos hacer, ese hijo va a ser bien cuidado junto con los otros hijos que son. Porque para cada fuerza les aseguro que cada elemento que se dieron son parte de esa fuerza. Me seca mucho la boca, disculpen. Entonces les quiero decir que se queden tranquilos, que los veteranos de guerra vamos a hacer todo lo posible. ¿Por qué les digo esto? Porque sentimos el respaldo de nuestras autoridades provinciales. Nosotros tenemos aquí en la provincia una de las mejores leyes y no es porque esté presente nuestro gobernador, es porque lo siento y sé que es así, porque los veteranos participaron a nivel nacional y sabemos la realidad de otras provincias. Por eso, yo aquel 2 de abril del 2012 le reclamé algo y el señor gobernador nos devolvió la dirección provincial, la jerarquizó y esa dirección nos permite seguir hablando de Malvinas, que es lo que queremos. fuimos a la legislatura y no me canso decirlo. Encontramos a un profesor de historia, vicegobernador de la provincia y amigo Pedro Pesati, que nos abrió las puertas y nos dio otras armas, esas que necesitábamos, leyes, conservadores provinciales, Malvinas, y es ahí donde queremos hablar de Malvinas nosotros, no de aquellos 74 días solamente. queremos hablar de Malvinas desde el 1800 en adelante y al futuro. Nuestras islas, esas que están acá 1200 kilómetros en línea recta, nos necesitan, pero necesitan que nosotros sigamos hablando de ellas. El vicegobernador dijo el 2 de abril a Tawolfo Yumpeng que decía que las Malvinas eran las hermanitas perdidas y no sé si no son las Malvinas que nos dicen hoy que los hermanitos perdidos somos nosotros. Entonces tenemos que encontrarnos. Malvinas es la única causa que une al pueblo. Malvinas es nuestra, es de todos. No tenemos que dejar de hablar de Malvinas, al contrario. no me quiero meter mi única política es Malvinas, no me quiero meter en la política partidaria, nacional ni provincial. Sé que son necesarios nuestras clases políticas, pero estamos pasando por un momento nacional muy triste. Estamos poniendo el pecho en todos los veteranos, a veces escuchados, a veces no tanto, pero tenemos que todos abramos los ojos, todos nosotros. Malvinas es nuestra. Nos están pasando muchas cosas que las vamos a lamentar dentro de 20, 30 años. No nos descuidemos, señores argentinos, no nos descuidemos. Malvinas no son dos pedacitos de tierra allá. Malvinas tiene una importancia geopolítica, una importancia natural, recursos, dominio. no nos dejemos dominar más. Saquemos el ser nacional. Lo tenemos todos. Los ingleses fueron los que a 20 años de la guerra dijeron que el peor enemigo que tuvieron fue ese, el ser nacional que estuvo en la sigla combatiendo con ellos. Porque teníamos un arma inferior, pero teníamos un ser nacional que les costó. les costó mucho, vinieron por tres días y casi, casi se las llevan mal. Pero no quiero hablar de la guerra. Nada más que eso, mi mensaje, chicos, es ese. No se queden en la primaria, vayan a la secundaria, a la universidad, capacítense, estudien, sean mejores argentinos, cuidemos nuestro país. Eso nos dejó a los veteranos de guerra. Nada más. Gracias. A continuación, se dirigen a los...